¡Saludos para los que están ahí atrás! ¡Saludos! ¡Ánimo para nada! ¡Saludos para la gente! ¡Canciones pidas! ¡Canciones para tocar de la luz! ¿Cómo lo hacemos? ¡Ah! ¡Puede que le pariente! ¡El antiguo de la mesa lo veo como que trae lleno de cristiano racista! ¿Cuál le gustaría al hombre que se le termine de peidad? ¡Le va de mal! ¡Caballo de patas blancas con herraduras de acero! ¡Si ha rompido 300 días feliz! ¡Drevoz con her Honvado! ¡Volverz! ¡Jean Soup! Si es un buen bl circo, no ¿No lo recognise nos dañar? ¡Volverz! ¡Que me発言es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!